Bota!ee! 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 Bota! freelance! ¡Y comenzamos! ¡A punto de anotar! ¡No pudo conseguirla limpiamente y está hoy! ¡Y ha anotado un gol! ¡Golazo! ¡Una definición perfecta para una maravillosa jugada! ¡Un comienzo sorprendente! ¡El equipo toma la delantero en los primeros minutos de juego! ¡Hermoso disparo! ¡Se metió en el ángulo derecho del portero! ¡No tenía ningún chance! ¡Beñat! ¡Miquel San José! ¡Beñat! ¡Miquel San José! ¡De Marcos! ¡Lo desarman y se pierde el control del esférico! ¡Tiene el carril libre! ¡Susraeta! ¡Se escapa por la banda! ¡Por favor hazla bien! ¡Ahí está el gol! ¡Ha ampliado la ventaja a dos goles! Coordinó perfectamente su carrera Encontró un espacio entre los defensores Fue por la pelota ¡Y venció el gol! ¡Piñat! ¡Piñat! Esta es una muy buena notación Se vive la notación Valenciaga Se mete al área No bueno señor García Este tipo señor Martinoli sin duda se apresuró a sacar el disparo Pudo haberse acomodado bien Incluso pudo haberse acercado un poco más a portería para pegarle Raúl García El balón por afuera El balón es despejado lejos por... Ahí está el impacto Era un disparo difícil